GG, muy buenas a todos y sed bienvenidos a mi canal Craul, ¿qué estás haciendo? Este señor siempre hace cosas raras Bueno, no estoy sola, me está acompañando, como ya veis, Craul Que va a ser nuestro cámara y me está acompañando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A ver, habla Hombre, según tú soy el puto, ¿no? Soy el puto, ¿no? Que me llames como quieras A ver, porque yo le conozco como el puto Juan Pero no me pegue, ¿por qué me pegas tú ahora? A ver, a ver Tú como que pegas más fuerte, no estás como chetada Yo no sé si te muevo a ti tanto Yo estoy creativo, a mí no me pegue Yo practico mucho, vale, y entonces En fin, ya estoy dada a esto Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser una competición Esto va a ser algo épico Una competición libre Lamentable Lamentable, ¿no? Libre y voluntaria Donde tú llevas ventaja porque has estado jugando como 3 o 4 horas ¡Que no! ¡Que no! De verdad que no Craul, dale cuando quiera, anda, vas a ver, vas a ver Mírate eso de ahí abajo, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer ahora, dale Pero yo no estoy preparado No, es que esto va a ser un desastre, la verás tú Yo tampoco, yo tampoco Tengo pienso Esto es parkour A ver, tenemos que golpearnos para tocar el botón Craul, golpeame Y me golpea para atrás Bien ¡Hostias! Bueno, vale, pues no sé qué lo toco ¡Hostia! ¡Juego con ventaja, juego con ventaja! Voy delante ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Vamos! ¡Ay, que me caigo! ¡Se te quita, se te quita! ¡Lo mío es que me va a tirar yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Acabamos de empezar yo y vas a hacer trampa! ¡No! ¿Qué trampas? Me has dicho que se podía pegar Pues yo te he quitado ahí y dar ¡Oh, Dios mío! Estoy capaz de esperarte solamente para tirarte ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Algo me ha pegado, tío! Esto es muy difícil Esto es muy difícil ¡Ay, carajo! ¡Cáete, cáete! No vayas de pro, ¿eh? No vayas de pro y cáete Me acabo de caer ¡Ah, bien, bien, bien! Pues para atrás Sigue hacer trampas Sigue hacer trampitas Ese, ese Yo creo que te lo dejo a ti No sé ni subir la escalera Vale Hostia, es que esto es complicado Pero, no sé cómo Pero, ¿y por qué me pega de nuevo? ¿Pero por qué me...? ¿Yo qué será? ¡Pero! Para jugar con un poquito de ventaja ¿Jugar un poquito de ventaja? ¡No, tío! ¡Qué mierda! Es que no sé hacerlo ¡Oh, qué lento que soy! Vamos No me esperas ¡No me esperes! ¡No me esperes! ¡No me esperes! ¡No me esperes! ¡No seas pirata! ¡No me esperes! No pasa nada Acaba de hacer la patética Yo no la he visto No la he visto Estoy yendo con F5 Porque creo que es más fácil Pero me da a mí que no, ¿eh? ¿Con F5? Mira, soy igual de malo yo Con F5 soy igual de malo ¡Ay, Dios! ¡Chacho, que me mareo, tú! ¡Cáete, cáete! ¡Qué haces ya del último! ¡Bien! ¡Eh! ¡Para atrás! ¡Para atrás que no has llegado! ¡Para atrás que no has llegado! ¡Al final tú quieres ver que se lo pasa a él! ¡Y yo me quedo aquí todo el rato intentando pasarme eso! ¡Oh, no! ¡P achievedo la leche! Sí, sí, yo he dicho que ahí nos íbamos a quedar atascados Pero bueno Oye, ten fe, ¿no? Sí, sí, sí Yo tengo fe Tengo fe Pero sólo fe Sólo fe Vale Joder, es que hace tanto que no juego Bien, bien, compañera Ahí te he visto muy a mí Al menos yo me caigo ahí, no ahí como tú Ya, tío Solo he llegado a la primera boya Madre mía Nosotros no servimos como un bombarillo ¡Me lo sabía yo! Vale, vale, vale Vamos, vamos Pero no, me decimos que yo te pude golpear Y no lo hice ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Toma! ¿Vale, está abajo? Sí, señor Vamos, vamos ¡Kraúl! Por favor Por favor, quita los golpes Vale Vale, bien ¡No! ¡Eh! 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 Vale, ¿ahora cómo lo hago, tío? No sé cómo hacerlo para... ¡Mierda! Con mucho cuidado ¡Mierda! Pero tengo que correr No puedo correr aquí, no tengo espacio Sí, 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 puede, sí ¿Sí? ¿Qué tal, eh? ¿Se puede hacer todo rápido? ¡Joder, tío! ¿Pero por qué? Bueno, por mí gracias Para que vayas más rápido Más rápido, más rápido, más rápido ¡Qué bien! ¡Hucho! ¡Hostia! Va bien eso, eh ¡Joder! Pero... ¡Joder, mira! Vale, vale Ahora paz Hasta que superemos esto Porque esto ya es patético, eh ¡Va, va! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto lo ha hecho para escabronar ¡Imposible! ¿Ves? Esto es imposible Si nos quedemos aquí mucho tiempo No podemos pasar, eh Eres muy para El señor árbitro no te deja pasar, ¿verdad? No ¡Jajajaja! Vale, vale ¡Puérate, puérate! Tengo que creer que es esto ¡Jajajaja! ¡Ok! Primer salto, bien ¡Es que no consigo, tío! Saltar tan fuerte A ti también te gira, ¿no? ¡Me la miras a mirar! ¡No, no te irás a mirar! ¡Abajo! ¡Tú! ¡Pareces un tiburro! ¡Pero, mira! ¡Pero, mira! ¡Pero! 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 Había dicho que no valía pegar, pero... Pero... Todo vale, todo vale ¡Eh! Quieta, relajate ¡Quieta, relajate! Después de que me golpeé y me tire cuando estaba ahí ya Pero es para que tengas la excusa, porque ha sido patética ¡Jajajajajajajajaja! Yo digo, va, nos lo vamos a pasar esto ¡No va a llegar ni a 10 minutos, tío! Vamos hasta 10 minutos aquí Sí, tú me has dicho que esta grabación no tardaba más de media hora, ¿eh? Yo tengo mis serias dudas Hostia, es que ves, una vez empiezo a dar vueltas es como que... Y luego como corro ¡No puedo! Me faltan dedos A ver cómo lo haces ¿Cómo lo haces? Tengo más dedos ¡Jajajajaja! Pero solamente uno más, porque de allí no paso yo ¡Oh, te lo has pasado! ¡No, mierda! ¡Sí! 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 ¡Oh! 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 No pides, no pides ya que se caiga guapa Estás grabado Las cosas útiles ¡Porque no habéis tenido que acabo de caer! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aparece en la cara Eso no va ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! Esto está perfecto Espero que cada vez se complique más Y no, no pases, porque macho Yo estoy aquí de mientras mirándote, pero bueno ¡JJajaja! Tío, si es que todo paso ni esto primero Avanzando Te lo vas a pasar ahora No te preocupes Me golpean las cosas Se nota que soy muy malo A ver Yo también soy mala en el parkour Pero que me ha tardado tiempo en pasarme eso Pero yo soy malo En todo minecraft en general No solo en el parkour Bueno, a ver, yo también Que yo, si tú me lo dices Yo de memoria no te sé, Asena Pero tío, es que no llego a caer recto Explícame el truco Crown, explica, dame consejos Consejos útiles, de hombre a hombre Útiles Yo solo voy a decir Que tenía 100 gigas de espacio libre en el disco duro Este vídeo te voy a ocupar menos Es verdad que me he parado Ya no sé ni para dónde tengo que ir Vale, por aquí Esta otra se permite mirarme de vez en cuando Miro la, ahí para Mirando como Manqueo yo aquí Yo sabía que esto era la mala idea No, pero tú lo estás pasando bien Me pegaste y todo, joder Bueno, tengo un concepto de pasarlo bien Tal vez un poco extraño Pero Vale, esta parte la tengo, tío Aquí, aquí estoy O sea, estoy aquí Sigo dando vueltas Vamos a hacer un primer plano No me pongas nervioso Vale Estoy aquí dando vueltas Oh, 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 oh Dale, dale No te caes Como muy salido, tío Me voy a caer O sea, muy salido en la cosa esa Sí, 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 sí Necesito sexo ahí a todas horas Madre mía Vale Estoy nervioso Estoy nervioso Lo puedo pasar, eh Lo puedo pasar Lo puedo pasar Dale, dale si quiere Da igual Vamos a considerarlo Si quieres una victoria Que pasases hasta ahí Suba, síguete si quiere Da igual Última vez Última vez que lo intento Última vez que lo intento Y si no, avanzo Avanzo y se considera Un punto, un punto menos para mí Para el recuento final Porque tengo la esperanza De que tú también En algún momento necesites avanzar Sí, sí Yo no te estoy mirando Vale No te quedas nervioso Wow, casi te lo pasas No sé, casi te ayudas al otro Me he flipado, me he flipado Me he flipado Esto, esto Vamos a hacer como un corte Como que no ha pasado Juan, se lo ha pasado por fin Venga, perfecto Vamos Avancemos Esto qué es Esto se puede pasar O me voy a morir Pasa, no te mueres Yo sigo viva No me ves Ok Ok Vale, esto Ok Estupendo Sigue avanzando No te pares Me pones muy tenso Si te paras Ya me acuerdo No sé Para dónde tengo que ir Pa' atrás Tú pa' atrás Tú pa' atrás Venga, vía Me ha gustado esta cosa El wipeout este Está guay Esto también está en consola Lo que pasa es que Claro, como no la tengo No puedo jugarlo Pero en consola Está guay En consola Pero en versión En versión, claro En versión guay En versión de verdad En versión 3 O sea, que no es Minecraft No, no Sin ser Minecraft Sí, sí Sé que está en la Xbox primera Pero no se Se taran más Pero si sale en el Xbox No se puede jugar Desde Windows Ni cosas de esas Yo es que no entiendo mucho esto No sé No creo que ha pasado Hay una nube ahí Igual Ok Mira, mira, mira Vale Oye, ¿Cómo se llega ahí arriba? Saltas Ah, ok Eso es lime Ok Uf, uf Qué bonito es esto Vale, tú vas por aquí también, ¿no? No vas mucho más avanzada Sí, sí Se vuelve contigo Sí Eso no es gusto Debería te poner una escalera Para hacer cara Ok No te rías No te rías Que estoy sufriendo Pero es que yo me río siempre Oh Pensé ¿Cómo he podido caer en el agua? Esto no vale Cae, 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 cae No, no, no Te has quedado muy bien Te has quedado muy bien ¿Has caído? Sí Esa pregunta iba con felicidad ¿Verdad? Porque sabías que me había caído Señor cámara Vale Vamos ¿Qué pasa conmigo? Oh, tío Pero Oh, hace esto más grande He caído solo una cajita más allá Vale Vamos allá Posiblemente somos los dos peores Sí, de Minecraft De parkour De parkour de este Menos mal que no jugamos al otro mapa Que me dijo Crown Porque llegamos a jugar al otro mapa Y no vamos más conmigo ¿Pero qué? Yo es la primera vez que hago parkour de este O sea que A mí se me perdona todo Ah, es la primera vez que hace parkour Joder Sí Pero Si se puede considerar esto Que se hace parkour Claro Yo no Yo lo he hecho otras veces Pero bueno Siempre con el mismo resultado Negativo No te creas Que cambias mucho Ahí está Lo ha pasado antes que tú Vamos Dashen Que te tengo que esperar siempre Que te tengo que esperar siempre ¡Mira lo que hago en la mierda! Vete que yo te alcanzo ahora No voy aburrido Dos ratos esperándote Este vídeo va a durar dos horas Oye Crown Señor árbitro Me encantó ese ¿Se lo has pasado antes que tú? ¿Qué pasa señor? Estúpido Estúpido No he intentado hacer daño ni nada Ya, ya, ya Estoy viendo que el tiempo Está parado O sea eso es que ya El juego se sabe allá que No hay tantos números en el juego Vale Debemos saltando No, no Tú sigue Tú sigue Dame un cuadro Tienes que estar ahí bien Porque si no Luego no vuelves Pero mira Me cago en la mierda Del salto Yo no estoy hecha para saltar A mí se me da mejor ir rodando Y esas cosas ¿Sabes? Esto ¿Esto es lo del botón derecho? Sí ¿Tengo que subirme o desde aquí mismo? No, simplemente Tú grabalos Yo estoy grabando también mi parte O sea que Mi salto lo para ver Hostias Creo que Esto me la paso ya O sea que Mira me cago en la mierda Y tú no te rías Yo no me río Te escuché por lo vaini Si se escucha Sí Chacho Siempre me pasa igual Pero eso es como mucho más fácil Que lo de antes No sé cómo te has podido pasar Lo de antes Has usado hacks Lo otro es más fácil que esto Esto tengo que calcular Y a mí calcular se me da mal O sea esto es como hielo O algo así tío Porque resbala mucho ¿No? Sí Es hielo Ay Dios mío Nunca me lo pasaré Diosito ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Juan Dime Hacerlo luego en tu canal Sí La parte buena es que A lo mejor en tu canal No me conocen Y dicen Buah este pavo es muy malo En mi canal ya se esperan Que sea malo O sea ya saben Ya saben lo que te vas a encontrar Entonces no les preocupes Vale gracias Estupendo Hostia El chino aún está ahí No, no, no Yo ya estoy acostumbrada A que vivirían cosas Lo que pasa es que nadie dice Cuando juego bien Estoy pasándomelo sin trampas De vez en cuando mira para acá Que luego no me digan Habéis hecho trampas No, no, no Gravale a él Gravale a él Estoy aquí sin trampas Yo tengo aquí Que conste Que conste Que estoy haciendo trampas Trampas Ha pasado de que se ha bugeado el agua Se bugeó No importa Se puede pasar igual Que fuerte fue un bug Está ganando por un bug No, no De hecho El agua tenía que caer solamente por una línea Pero cae demasiado rápido por algún motivo Que ocupa las tres Mira lo estás haciendo muy mal Mira que de aquí no voy a pasar nunca ¿Qué pasa? Que me lo acabas de pegar ¿Verdad? Con lo bien que lo estaba haciendo yo Y me lo acabas de pegar Ahora es que estoy nerviosa No, esto tiene una explicación Esto es para que ganes tú en mi canal Y yo gané el tuyo O me la paso ahora O no juego Vale Voy a desbugarlo así rápido Sí, sí Tranquilo No hace falta que corras Sí, sí Tranquilo Decapitiza Esto va a parar Joder Odio mi vida Con lo guay que serían los juegos Que cuando uno se cae O pierde Pues Sabes Te sale como que de pronto levitas O algo así En plan de Dios, tío Eres el puto amo Vale Pero no Esas cosas no pasan Puedes usar el creativo ¿Eh? Puedes usar el creativo Pero claro Sería un poco de trampa Hombre ¿Yo por qué estoy grabándolo? Porque si no ya lo hubiese usado Aquí no se entera nadie Claro El señor cámara está ahora contigo Pero yo también estoy grabando Ah, espérate Tengo lag Mi esto se está fastidiando Creo que esta parte no se va a grabar Vale A ver A ver Cállate tonto estúpido Mira, voy a pasar Porque me acabas de desconcentrar Y me voy a ganar No, pero si yo te he visto caer Antes de que te hablase Mentira Cuánto daño hace Voy a hacer un primer plano de la tramposa Cuánto daño hace Cuánto daño hace Eh, no he pasado No he pasado Ahora qué Tramposa A mi seguida me lo había pasado Hostia Esto que tengo que hacer Es lo que estoy haciendo O no Esto es que por algún motivo Está abriéndose más rápido Lo que debería Nada con más rapidez No me deja pasar Quiero decir Me queda aquí atascado en el agua Hasta que me expulsa Y ya está Hasta que te expulsa Mira, me ha quedado ¿Ves? No sé Si esto es lo que tengo que hacer O... Ahora cuando llegué yo a ti He decidido algún día de esto Antes de que termine esta grabación Ya está hecho la paña Ya está... Oh, oh Mira, le estás ayudando, eh No, tío, pero se me ha quitado el agua Yo estaba pasando Velo esto El árbitro no es neutral, eh Hostias ¿Seguro que este es el apaño? Yo voy a tener que subir por aquí rápido No, tienes que saltar desde el anterior Tienes que hacerlo en el anterior Sí ¡Esa trampa! ¡Esa trampa! No entiendo, no entiendo Es que no entiendo lo que tengo que hacer De verdad Volve a pasarte lo que quiero No pasa nada No pasa nada Tú vas así Dos trampas y yo una Pero que yo no llevo trampas Que es que no sé lo que tengo que hacer No me lo habéis explicado Sube Así Pero si es lo que he hecho, ¿no? ¿Por qué me dices que he hecho trampa? Porque tenías que subir Desde la parte del hielo A la parte del agua Mierda, me va Hostias ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Mira, me estaba cagando En toda mi estilpe Hasta que he visto esta escalera aquí Digo, no me lo puedo creer Que tenga que remitentado Para que descubra la escalera, hombre Ah, te has caído, te has caído Luces Te has caído Tío, esa cosa no puedo Porque va más rápido que mi cerebro Pero que hay que hacer Hay que... Hostia, es que... Vale Tú por lo menos tienes el cerebro Joder, lo más bonito que me han dicho ese tiempo Lo último que me comentaron Era que no tenía sentimientos Joder, pero si eso me lo pasé Aquí el shift no va, eh Yo intentaba buscar una trampa Pero aquí el shift no va Uy, pensé que me iba a pegar A ver A ver, déjame pensar Esto es de pensar Esto es saltar rápido Sin pensar No, porque si fuese sin pensar Yo ya me hubiese pasado Si fuese sin pensar Yo ya me hubiese pasado Señor, cámara, ¿va bien? ¡Mierda! ¿Tu ordenador aguanta? Sí, porque no iba a aguantar ¿Te queda el disco duro? Pues porque nosotros estamos aquí un montón de tiempo Si sigamos grabando es que sí A ver Llegará un momento en que a lo mejor ya no lo escuchemos ¿Qué te digo en medio? Yo... Tú por lo menos te veo saltar entre unas o dos Yo siempre caigo mal Siempre caigo al suelo directamente ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡No, no! Tiene un último salto Eso ya es el fin Es el momento de ponerla nerviosa Espérate Eso ya es el fin encima Sí Espérate No Sí No, no No me pongas nerviosa No Mira Juan, acabo de caerse ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, tío! ¡Niñón, ñoñón, ñoñón! ¡Qué juego más mal hecho! Pero aún estoy al tiempo Tengo que darle al botón Tengo que darle al botón ¡Venga, Juan! Sí, pero no sé si nos manda arriba, creo Por eso estoy esperando Para que Juan se lo pase también ¡Mira, Juan! ¡Oh! ¡Casi, casi, casi! He llegado ahí Casi, casi al final ¡Ah, Dios mío! Bueno La parte buena es que tú has necesitado ayuda Yo pensaba, digo Buah, ya me va a humillar, tío Se ha pasado la primera parte Yo me he quedado aquí atrás atascado Y ahora Voy a hacer trampas Voy a quedar muy mal No, no puedo Voy a quedar muy mal Y ella se lo va a pasar toda la primera La buena La buena Yo lo que te propongo Dígame Como reto Es que vayas una última vez A la zona Que no te has pasado de forma legal E intentes pasártela Para que esto tenga mérito Porque si no es como si Has ganado por trampas No has ganado por mérito Oye, pero que tú pasaste la parte De las cositas esas también así Eso es Te insisto en que es muy relativo Es muy relativo Bueno, pues en tu canal lo pasamos ¡Eh, mira, yo lo veo! ¡Oh, no se va! ¡Sergio! ¡Sergio! Eso no cuenta Árbitro Árbitro Eso no cuenta ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Campeón! ¡Es el canal del campeón! Voy a ir a tu canal Y te voy a machacar ¡A machacar! ¡Campeón! Bueno En fin Muchas gracias por colaborar Y por estar por aquí Me lo he pasado muy bien Con tantos golpes Caídas Y cosas así Porque en fin Es parte de mi alegría Natural Y vital Gracias Juan Y Kraul Gracias por... ¿Dónde estás? Bueno, estar también por aquí Soportando a la cámara Y a mí Toma, chupa cámara Hola Hola ¡Uff! ¿Por qué me pegas a mí? ¡Me está estapando! ¡Me está estapando! ¡Inmortal! ¡Ah, que se está grabando él! ¡Qué sueño tan tonto! Pues nada Entonces Lo dicho Kraul Bueno Kraul lo veis un montón de veces conmigo En directo y demás Y seguramente también lo veréis más veces por aquí Por el canal Y Juan tiene también su propio canal Como ya muchas veces También lo he estado comentando Incluso en vídeos y demás Así que Seguidle y miradle Que está bien Y también manquea como yo Incluso más Incluso más Incluso más No, no, no Eso es lo mío Eso no No Eso no Intuicismo profesional Uy, pero qué ¿Qué? ¿Pero qué toca? ¿Por qué toca cosas? Bueno, pues Dejo esto de aquí Dejo esto de aquí Ya nos vemos en el siguiente capítulo Chao